29 de mayo, lunes. A partir de este momento, esta emisora pasa a integrar la cadena de la Buena Onda. Buena Onda, Buena Onda. Jorge Bolica presenta Buenos Días, Buena Onda. Un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos Días, Buena Onda. A partir de este instante, Jorge Bolica les brinda el programa de las mañanas. Buena Onda, Buena Onda. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Buena Onda para todos, un gusto. Un verdadero placer reencontrarme con ustedes, como es habitual todos los días, de lunes a viernes. No me lo reclamen sábado y domingo, habíamos quedado que sábado y domingo no. Pero bueno, yo me salía de la vaina. Acá si el domingo le hago una verdadera milanesa dominguera. El otro día andaba pensando varias cosas y casi se me escapa. Pero vamos bien, de lunes a viernes, en la mañana salimos con esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, para los que no me conocen, porque hay mucha gente que dice que es el viejo loco ese que grita y putea tanto a todos. Me encanta, dicen algunos otros, dice, está loco ese viejo, se va a morir un día haciendo el programa. Y bueno, si me muero haciendo el programa, no sería de las muertes más feas. Les aseguro que sería, por lo menos, una muerte con convicción, con principios, haciendo lo que me gusta y especialmente haciendo lo que siento. Como siempre, todas las audiciones las comienzo diciendo muchas gracias. Y tengo que agradecer a toda la gente del Uruguay que nos ha recibido la semana pasada, que estuvimos de gira desde el jueves hasta el sábado, en los distintos departamentos, en distintas ciudades, en distintos pueblos. Quiero agradecer a toda la gente de la prensa, a nuestros colegas de Paysandú y de Salto, que nos brindaron sus micrófonos, que nos invitan a los programas, que debatimos, que proponemos, que realmente nos sentimos muy bien difundiendo y amplificando las ideas que hemos tenido durante tanto tiempo. Muchos nos preguntan por la parte periodística, por el semanario El Bocón, por los 21 años, por los 77 juicios. Pero ya poco a poco estamos empezando a poner en la agenda de todos el movimiento Basta Ya. Este movimiento que nació el 14 de mayo pasado, que no tiene 15 días todavía, y que hay cerca de 5.000 personas ya adheridas a este movimiento. Gente que de todas las clases sociales, de todas las edades, empresarios, empleados, desocupados, tamberos, colonos, están siempre, y periodistas, miren que hay periodistas que se han sumado también a este movimiento Basta Ya, y nos dicen que tenemos que seguir y vamos a seguir. Ya hay dirigentes del movimiento Basta Ya, desplegados en gran parte del país y en Montevideo. Poco a poco los vamos a ir presentando aquí en esta audición matinal para que ustedes empiecen a conocer otras voces que se suman y que seguramente liderarán esta idea de cambiar el país, de cambiar la forma de hacer política en nuestro país. Los uruguayos estamos cansados, y es una gran mayoría. Yo diría que hay un 80% de uruguayos que opina igual que nosotros, que no quiere más el despilfarro del dinero público, que no quiere más que se pierda el tiempo en el Parlamento Uruguayo, que sean ejecutivos, que presenten leyes que cambien de alguna vez las cosas que estamos viendo todos los uruguayos. Porque los uruguayos están viviendo mal, están endeudados, no les alcanza el salario a los que trabajan, a los pequeños comerciantes están destruidos los impuestos, y más impuestos, impuestos, y dale con los impuestos, intentando recaudar. Eso es lo único y la única premisa que tiene Danilo Astori en nombre del gobierno de Tabaré Vázquez. Y lo tenemos que cambiar, y lo vamos a cambiar, y lo vamos a enfrentar. Tenemos muchos motivos para cambiar, y tenemos además muchas estrategias prontas para comenzar a lanzar una a una para ir enfrentando ese sistema político mafioso, esa asociación para delinquir que han compuesto distintos políticos de distintos partidos, con distintas ideologías que todos quieren seguir chupando de la misma teta del Estado, sacando la teta del Estado, la leche del Estado que es la nuestra, es nuestra recaudación, es nuestra plata, nuestro dinero, viven de lo que nosotros aportamos, se enriquecen, y hay que repartir bien la recaudación, hay que administrar bien el dinero de los uruguayos, y verán ustedes con absoluta seguridad, se lo digo, cómo aparece la plata, cómo aparece la plata, y vamos a acuñar esa frase, la plata está, claro que está, la plata está y sobra, bien administrada y sin despelfarros, tengan ustedes la seguridad que alcanza para que los uruguayos vivan todos en forma digna, y que se pueda invertir en Uruguay, que se puedan crear empleos en Uruguay. Se fue Tabaré Vázquez, otra vez, ¿a qué? Lo pregunto con el mayor de los respetos, ¿cuáles son los resultados de una salida presidencial con una enorme comitiva, con unos gastos enormes? Porque nadie sabe, ¿verdad? ¿Cómo saberlo? Bueno, el movimiento va hasta allá, lo va a pedir, lo va a lograr, y lo va a publicar, y lo va a difundir. ¿Cuánto nos sale una salida presidencial al exterior? Pasajes, hoteles, todo de categoría, de la mayor calidad, comidas, traslados, regalos, en fin, todo bancado por todos nosotros. ¿A qué están haciendo los embajadores uruguayos en los países del mundo que tiene que ir el Presidente de la República, con una comitiva que hasta sindicalistas lleva, que no tienen absolutamente nada que hacer en una delegación? Está bien que vaya un ministro, dos, tres técnicos asesores, pero ¿a qué van los líderes sindicalistas que la pasan bomba mientras los uruguayos cobran 12.000 pesos por mes? Y los bancamos nosotros, nosotros, los más pobres, los trabajadores de 12.000 pesos en la mano, esos son los que bancan las salidas del Presidente de la República y toda su comitiva. ¿A qué van? ¿A qué van? ¿Cuáles son los logros? Que alguien nos diga, gracias a esta salida logramos tal o cual cosa en el país y que me lo diga desde la época de Julio María Sanguinetti que también salía en grandes delegaciones por el mundo, a recorrer el mundo, van a pasear, van a pasear, a hacerse ver, a vincularse, a conocer otros presidentes y no traen nada, vayan y copien por lo menos, copien las cosas buenas que tienen en otros países impónganlas en Uruguay, dejémonos de viajar, dejémonos de joder de una buena vez por todas, cuando hay carencias, necesidades extremas en nuestro país. Estaba leyendo recién un diario capitalino que anunciaba y decía que ayer en el barrio Kennedy de Maldonado había dejado un incendio en una casa había dejado el triste saldo de 3 niños muertos de 3, 8 y 11 años quemados. Pero no dicen que el barrio Kennedy no es un Kennedy, no es un barrio, es la mierda personificada, allí viven amontonados la gente, miles y miles de personas y miran para otro lado, el presidente de la República, en lugar de irse a Bélgica, a Suiza, que se vaya al Kennedy, que es un asentamiento donde hay más de 4 o 5 mil personas que viven ahí porque no tienen dónde carajo vivir, porque no tienen la posibilidad de acceder a pagar un alquiler. Entonces agarran una parcela, se hacen una casilla con costaneros y viven allí amontonados teniendo un hijo de atrás de otro, parecen conejeras, teniendo un hijo de atrás de otro en forma irresponsable, que saben que no los pueden mantener, que no les pueden dar de comer, alimentarlos bien, vestirlos bien, educarlos bien. La mayoría de ellos no van ni a una escuela, así crecen. Y las autoridades que tienen la responsabilidad de atacar esos problemas, atacarlos de verdad, buscar soluciones, soluciones de fondo, de raíz. No. Tenemos que soportar que los informativos digan que murieron 3 chicos y no nos cuenten el entorno de esos 3 chicos y los miles de chicos que viven ahí. Y no es el peor asentamiento de Maldonado, no es el peor asentamiento de Maldonado, hay otros, otros y peores aún. Pero no hay solución, nadie lo enfrenta, nadie busca una solución. Creen que la solución después estos políticos mentirosos, inventores del sistema, creen que cada 5 años llevándoles una canasta con 4 porquerías, les conquistan el voto y siguen chupando la teta del Estado. Es hora de cambiar. Hay que hacerlo con paciencia y sin violencia. Pero es hora de cambiar. Hay que enfrentarlos, hay que pararse de frente, hay que pedirles que nos informen y nos digan, que nos rindan cuentas. el movimiento va a estar allá, se va a transformar en el defensor del pueblo. Seguramente todos nosotros, cada uno de ustedes va a ser el defensor del pueblo, va a ser el que va a estar con la lupa en su barrio y va a estar denunciando, va a estar informando, va a estar alertando cada una de las cosas que pasan y el movimiento pedirá explicaciones. El movimiento irá al parlamento, hablará con los parlamentarios, hablará hasta con el presidente de la República y hablaremos con el ministro de Economía. Nos tenemos que hacer sentir y nos vamos a hacer sentir. Uruguay tiene que cambiar. Es un país maravilloso que lo hicieron pelota, lo hicieron pelota durante años jugando a la política inmunda de siempre, a la de los amigos, a la de los familiares, a los hijos de todos colgados de la misma teta del Estado uruguayo que ya no da más leche, que ya echamos hechos pelota y tenemos que cambiar y lo vamos a lograr y tenemos que cambiar. Estaba viendo ahora que con el nuevo código del proceso penal los fiscales tendrán la postestad de pactar con el delincuente. Y yo digo y si se pacta con un delincuente no se pierde la justicia. No crecimos si nos enseñaron que había un código penal que quien cometía un delito pagaba una pena que estaba escrita. Resulta que ahora vamos a pactar. Vamos a ver qué arreglamos con el delincuente. Qué nos da y qué le ofrecemos. toma y daca pero quién son los fiscales seres humanos para pactar en nombre del pueblo uruguayo. No sólo es ilegal es inconstitucional sino que también es inmoral porque la prueba la tenemos todos los días cuando vemos en pocitos a don Eugenio Figueredo coimero si los hay sinvergüenza si los hay viejo inmundo coimero que está paseando con la perrita por la rambla con el permiso del señor juez porque el señor Figueredo entregó 10 millones de dólares. ¿Qué va a entregar 10 millones de dólares? Devolvió lo que robó y con eso lo vamos a premiar todavía. ¿Cuál es el ejemplo que le damos a nuestra juventud a nuestros hijos? Resulta que Figueredo coimió y coimió se enriqueció compró propiedades trajo la plata en negro a través de los bancos y de los cambios del Uruguay y con la ayuda de Juan Pedro Damián y que le hacía sociedades anónimas quién sabe en qué país del mundo para que pase desapercibido y haga un puente y caiga en el Uruguay con la plata y resulta que el señor negoció entregar 10 millones de dólares en propiedades y la justicia se queda conforme y en nombre de todos los uruguayos lo manda a la casa prisión domiciliaria ahora puede salir a trabajar pero no se están tomando el pelo salir a trabajar a los 80 y pico de años habiendo robado 20 años de su vida enriqueciéndose en forma absolutamente legal el señor tiene permiso para salir a trabajar y para salir a caminar a pasear la perrita por la rambla de Positos pero cuál es el ejemplo que nos están dando qué es lo que va a pasar ahora un código del proceso penal donde habrá audiencias oral y pública donde los testigos tendrán que estar cara a cara y frente a frente con el delincuente que están denunciando pero por favor qué estamos hablando estamos exponiendo los uruguayos no va a haber testigos nadie va a querer hablar cómo pasa ahora cómo pasa ahora que no hay confianza ninguna que nos rapiñan en la calle y lo pensás 10 veces a ver si hacés la denuncia o te compras de nuevo el celular que te robaron para qué voy a denunciar dice la gente si la policía me tiene envuelta si la justicia me tiene envuelta y después cuando agarran al delincuente tengo que ir a pararme frente a frente a él pero qué estamos hablando qué están pensando no se dan cuenta de la realidad que vivimos en nuestro país realmente es de locos que esto pase y de esta manera nos reencontramos mañana que pasen bien